Con Roberto Galvez Martínez, un compañero de muchos años, y esa música la escuchamos juntos en un periodo de 21, 30 años nacido, 35 años teniendo el kerreque de la mañana, para no bailar nada más así. El kerreque de la mañana, para no bailar nada más así. El kerreque de la mañana, para no bailar nada más así. El kerreque de la mañana, para no bailar nada más así. El kerreque de la mañana, para no bailar nada más así. Escúchame por favor, escúchame por favor, que mi cantada no peque. Mi canto no tiene deque, tal vez es buen locutor, tal vez es buen locutor, y le dicen el kerreque. Gracias muchachos, gracias, muy amable. Conjunto típico Tamaunipeco, muchas gracias, que amables de veras. A nombre de la radio, en esta frontera, muchas gracias. 35 años de bailar el kerreque, ya me cansé, ahora sí. Pero de todas maneras, muchas gracias. No, vamos adelante. Y un favor, nada más les pido a todos ustedes, que por favor no le cambien al radio. En la mañana, mañana muy temprano, mañana muy temprano, bailamos el kerreque. Y le vamos a decir lo que hemos dicho muchas veces. No creas que porque estoy pálido, porque ando crudo, no por miedo a tu marido. Gracias.